mapa finalmente nos ha dejado ver la pelea de su cuna contra majuraga en blu-ray y es que desde la salida del episodio 17 de la segunda temporada de yujutsu kaisen se había anunciado que cuando saldría el blu-ray esta pelea impactante en animación tendría un upgrade es decir que no estaba terminada cuando la vimos originalmente y ahora tenemos esta versión con nuevas escenas y la verdad es que las nuevas escenas de animación crean un ambiente más tenso y la animación de justamente esta parte me recuerda mucho a lo que hizo estudio bones con space dandy donde justamente se repite el mismo sello de su cuna la animación artesanal y el movimiento dinámico es auténticamente una locura hay demasiados frames por segundo por lo que es una absoluta bestialidad te recomendaría que le des la oportunidad por el gran reto técnico que es esta batalla que es únicamente un episodio y que yo creo con la salida del final de atacon titan pues no lo vimos originalmente terminado y ahora que ya está es un deleite además de que tiene un peso súper importante con respecto al desarrollo futuro de yujutsu kaisen en lo cual hablaremos en la parte con spoilers ya que esta pelea es súper importante con respecto a cada detalle desde shigemo con la habilidad que tiene de anular milagros siendo el único personaje junto con el gran takaba que es descrito porque hay gutami como uno que no sabe cómo funciona su técnica maldita y es justamente esta manifestación de escenarios diferentes lo que en concepto nos va a ir llevando a otras cosas por lo cual esta pelea es de suma importancia tiene un peso narrativo bastante grande y es por eso que me encanta que lo hayan hecho de esta manera porque genuinamente tiene muchos presagios o como dirían en inglés foreshadowing de lo que va a ir desarrollándose en el futuro yo creo que mapa promete un montón con las futuras temporadas de yujutsu kaisen y chenzo man por cierto el blu-ray de atacon titan está a 10 días de salir y el manga de bad boy de 18 páginas contándonos una historia extendida de levi también vendrá pronto así que te invito a suscribirte y estar al pendiente de las próximas noticias a continuación voy a hablar con libertad de spoilers y la actualidad del manga ya que no es coincidencia que hayan lanzado este material y justamente en el manga takaba el gran takaba sea el trending topic que nos tenga al tanto o con el jesús en la boca esperando los spoilers que van a salir justo en unos días del manga 254 de jujutsu kaisen que es el encargado de enfrentarse a su cuna lo han dejado solo y es que me parece que desde los spoilers como lo sería el futuro de megumi como contenedor de su cuna y este poder maldito como siempre se anuncia que majoraga es de suma importancia con la conexión con toji fushiguro su padre esta restricción celestial que termina conectando al clan zenin y la gran maki que por cierto hay una referencia con los autos y la pelea con autos que tiene su cuna contra majoraga como lo tendrá contra maki zenin y es que si hemos prestado atención a los últimos capítulos de jujutsu justamente le mencionaba su cuna a maki que su resistencia le recordaba mucho a la de majoraga en shibuya aunque también enseñaba este desprecio por la gente que no posee poder maldito como lo sería toji el padre de fushiguro mencionando que ellos niegan la hechicería por lo que es de suma importancia recordar también la información del clan zenin como megumi fushiguro fue vendido por su padre toji a ellos y el ritual en el que vemos a dagon y toda esta parte de shibuya que tiene un peso muy increíble es por eso que me parece que mapa tiene un futuro bastante brillante con respecto al anime de jujutsu kaisen y el ver estos despliegues increíbles técnicos de animación nos dan una calma con respecto a lo que podríamos hablar en este canal por lo que comenta si quieres más jujutsu kaisen y es que para el 2019 estudio mapa únicamente tenía para su futuro doroheduro y jujutsu kaisen sobre la marcha se subieron al barco de attack on titan y después adquirieron chenzo man sin embargo jujutsu siempre fue el plan original para desarrollar esta historia y es que me parece que tienen bastantes acciones de esta historia de gege agotami es por eso que le ponen tanto empeño porque deben llevarse más parte de la que se llevaban con attack on titan y además de que es el sello del estudio que genuinamente se ha ganado a muchísimos fans y me parece va a ir marcando la tendencia con jujutsu y chenzo man que aún están en publicación y que se van a ir retroalimentando pues de el estudio que va a ser grandes cosas para los años por venir con estos dos títulos y con doroheduro que ya se ha anunciado tendrá su segunda temporada a jujutsu kaisen yo le calculo le quedarán dos temporadas más es decir unos 50 episodios de altísima calidad de altísimo impacto como mínimo como mínimo y es que esta tercera temporada sin duda la va a romper y esperemos que mapa lo entregue muy pronto porque en verdad es una absoluta locura una vez comienza el juego de la extinción como debe de ser suscríbete y estén al pendiente de todas las noticias ya te dije se viene pronto attack on titan bad boy y nuevos detalles de el blu-ray que pues nos compilará las partes 1 y 2 de los últimos especiales muchas gracias por llegar al final del vídeo yo fui kakashi y hasta la próxima